Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de Isabel de Aragón, la hija primogénita de los reyes católicos que acabó siendo reina de Portugal. Isabel llegó a ser nombrada princesa de Asturias en dos ocasiones. Esta biografía está realizada por petición de Mesa Antonio y por Nuria Garbi Martínez. También me gustaría mandar muchos saludos y abrazos a Fátima García y a Lady Gramont. Isabel de Aragón y Castilla nació el 2 de octubre de 1470 en Dueñas, Valencia. Fue hija del rey Fernando II de Aragón y de la reina Isabel I de Castilla, más conocidos como los reyes católicos. El matrimonio tuvo cinco hijos, siendo Isabel su hija primogénita. En el año 1476, cuando la princesa tan solo tenía seis años, fue nombrada princesa de Asturias, ya que por aquel entonces sus padres no habían tenido más hijos. Pero en el año 1478 dejó de serlo, ya que nació su hermano Juan. Isabel recibió una educación exquisita. Su madre siempre había insistido mucho en la formación y en la preparación de sus vástagos, ya que ella tenía en mente hacer grandes alianzas con sus hijos y que éstos se convirtieran en reyes. La infancia de Isabel transcurrió en medio de un serio conflicto llamado la Guerra de Sucesión Castellana, entre su madre Isabel la Católica y Juana la Beltraneja. En el año 1479, se firmó con Portugal un tratado donde se recogía que los monarcas católicos serían los reyes de Castilla y que Isabel se casaría en unos años con Alfonso, el príncipe heredero del Reino de Portugal. Una vez finalizada la Guerra de Sucesión Castellana, Isabel pasó a estar bajo el cuidado de su tía abuela Beatriz de Abis y Braganza, duquesa de Viseu. Isabel partió desde Toledo hacia Portugal, instalándose posteriormente en el Castillo de Moura. Allí fue educada por su tutora. La princesa tenía por aquel entonces 10 años y empezó a ser formada para ser una buena reina consorte. El príncipe Alfonso de Portugal también fue llevado al Castillo de Moura y fue puesto bajo la tutela de Beatriz de Abis. Ambos niños empezaron a convivir bajo un mismo techo, pero Alfonso era mucho más pequeño que Isabel. La princesa tenía cinco años más que él. En el año 1481 hubo algunos roces diplomáticos entre Portugal y España. Finalmente Isabel tuvo que volver al lado de sus padres en el año 1483 para preparar su boda. Isabel no deseaba aquella boda y se mostró muy triste, algo que preocupó mucho a su madre la reina. Isabel se había convertido en una bella jovencita de hermosos cabellos dorados, ojos azules, piel blanquecina. Era una joven muy inteligente y dicen que también era una buena estratega, ya que en algunas ocasiones ayuda a sus padres en idear distintas campañas militares y también dio su opinión en cuestiones políticas y en problemas de estado. Se dice que Isabel era la hija que más se le parecía a la reina católica, tanto en personalidad como físicamente. El 18 de abril de 1490 se celebró la boda por poderes en la Catedral de Sevilla y se realizaron distintos festejos para celebrar la futura unión. Pero Isabel seguía mostrándose como una novia triste. Poco después los reyes católicos viajaron con su hija hasta la localidad de Constantina, en Sevilla, y allí se despidieron. Isabel la católica sabía de la tristeza de su hija, así que pidió que sonaran las campanas del campanario mientras su hija marchaba hacia Portugal en forma de despedida. Isabel viajó junto a su séquito y a su cuantiosa dote hasta Badajoz. Allí fue recibida por Manuel, primo del rey de Portugal. Este tenía la misión de guiar a la princesa. Pocos días después, Isabel llegó a la localidad portuguesa de Estremoz y allí la esperaba el príncipe Alfonso, el cual se mostró muy contento y emocionado de volver a ver a Isabel, ya que casi no tenía recuerdos de ella. El primer encuentro entre los jóvenes fue un gran éxito, ya que se gustaron y quedaron completamente enamorados nada más verse. Isabel y su prometido viajaron junto al resto del séquito hasta la localidad de Ébora y allí se casaron el 27 de noviembre de 1490. Ella tenía 20 años en el momento de la unión y él 15. Esta boda fue una gran alegría para el pueblo portugués y se realizaron diferentes festejos y justas para celebrar la unión de ambos jóvenes. Una vez finalizada la boda y todas las celebraciones, los príncipes iniciaron su luna de miel visitando distintos pueblos portugueses, siendo muy bien recibidos. La pareja se mostró muy enamorada durante estos viajes, manteniéndose muy unidos y felices. El rey Juan II también acompañó a los príncipes durante un tiempo. Un día el rey salió a cabalgar junto a su hijo, aprovechando que el día estaba muy soleado, pero el caballo de Alfonso tropezó y el príncipe salió despedido, aterrizando de mala manera contra el suelo. Varias personas que acompañaban al rey y a su hijo intentaron auxiliar al príncipe, pero éste había fallecido a causa de la caída. La noticia de la muerte del príncipe Alfonso fue recibida con gran pena por parte de los reyes católicos y por parte del pueblo español y portugués. Isabel lloró desconsoladamente la muerte de su marido. Su matrimonio apenas había durado ocho meses. La princesa volvió a España y se instaló en la corte de los reyes católicos. Según dicen, nada animaba a la pobre viuda. Isabel apenas comía, mostrándose siempre muy triste, vestía de riguroso luto y no se dejaba ver en público, ni la conquista de Granada animó a la triste princesa. Isabel ayudó a sus padres en distintos asuntos de estado y se alegró por los enlaces matrimoniales de su hermano Juan con Margarita de Austria y el de su hermana Juana con Felipe el Hermoso. Pero aún así, nada podía hacer olvidar a su fallecido marido. En el año 1495 falleció el rey de Portugal, Juan II, sin descendencia legítima. Así que su primo Manuel se sentó en el trono portugués, pasando a ser conocido como Manuel I de Portugal. Manuel no tardó en pedir la mano de la princesa Isabel a los reyes católicos, ya que estos ya se conocían. Él fue el encargado de guiar a Isabel hasta Portugal. Manuel se había quedado prendado de aquella princesa y como aún estaba soltero, pensó que esta era la mujer ideal para él. Isabel se negó, ella no quería casarse, quería tomar los hábitos y entrar en un convento, y así no volver a estar con ningún hombre nunca más. Entonces los reyes católicos ofrecieron al rey portugués la mano de su otra hija, María, de tan solo 13 años, pero Manuel no aceptó, él quería Isabel. Los reyes católicos hicieron mucha presión sobre su hija mayor para que ésta aceptara el compromiso con el rey portugués, y al final Isabel aceptó, pero con una condición, que los judíos fueran expulsados de Portugal. El rey portugués aceptó la condición de inmediato, ansiaba casarse con la bella Isabel. Los reyes católicos viajaron entonces con su hija hasta Valencia de Alcántara, en Cáceres, Extremadura. En dicha localidad sería entregada a Manuel, celebrándose allí mismo la boda el 30 de septiembre de 1497. Ella tenía 26 años en el momento de la unión y el 28. Después de la celebración de la boda, Isabel y Manuel partieron hacia Portugal. Isabel se acababa de casar con un hombre al cual no amaba. Ella aún añoraba al príncipe Alfonso, su verdadero y único amor. Pero poco después de la boda, la desgracia se cebó de nuevo con los hijos de los reyes católicos. El príncipe de Asturias, Juan, había fallecido sin herederos. Isabel y su marido tuvieron que viajar a Castilla para ser jurados príncipes de Asturias. La pareja viajó por diferentes ciudades castellanas, siendo aclamados por el pueblo. Durante este viaje, Isabel ya se encontraba embarazada y la reina portuguesa quedaba completamente exhausta al hacer tan largos recorridos. Fernando el católico reunió a las cortes en Zaragoza para que reconocieran a Isabel como heredera del reino de Aragón. El 23 de agosto de 1498, la reina se puso de parto en el palacio arzobispal de Zaragoza. Allí mismo nació un niño llamado Miguel de la Paz. Manuel y los reyes católicos se mostraron muy contentos con la llegada de este niño, pero la alegría duró apenas una hora. Isabel murió al poco de alumbrar a su único hijo. El parto había sido muy complicado y ella falleció a causa de una hemorragia a los 27 años. Sus restos descansan en el convento de Santa Isabel de los Reyes, en Toledo. Isabel hubiese sido una mujer que hubiese llevado la corona tanto de Castilla como de Aragón, pero finalmente murió antes de tiempo. Ella fue una mujer enamorada que había perdido el amor de su vida de una manera muy trágica. Después fue obligada a casarse con un hombre que no quería. Isabel, durante su segundo matrimonio, se mostró triste y sombría. Ella no deseaba casarse. Ella quería vivir en un convento, siempre con el recuerdo de su difunto marido, pero no se lo permitieron. Isabel finalmente falleció trayendo a su único hijo al mundo, un niño que estaba destinado a llevar la corona de Portugal, Castilla y Aragón, pero el destino caprichoso no lo quiso así, falleciendo este niño con tan solo un año de edad. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Isabel de Aragón. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Mesa Antonio y a Nuria Garbi Martínez también. Como siempre, agradeceros todas las visitas que va recibiendo el canal y quiero dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Mil gracias por formar parte del canal. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!